No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Mi ventura mira, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Babilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Babilano, paloma, que fui y paloma, por querer ser Gabilano. Babilano, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Babilano, paloma. Babilano, paloma. Y bajando lentamente tu vestido, tú no me dejas de ni hablar. Anamente se inspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, dije estate quieta por favor. Amiga, hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por quererse Gavilano. Amiga, hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por quererse Gavilano. Amiga, hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por quererse Gavilano.